Se esperan fuertes nevadas para gran parte de la zona central y oriental de China para los próximos días, según recientes pronósticos meteorológicos. Las autoridades han informado que las provincias de Hebei, Anhui y Jiangsu podrían recibir hasta 8 centímetros de nieve en algunas zonas. Sin embargo, otras regiones tendrán que hacer frente a fuertes lluvias, mientras que las nubes abandonaron las provincias de Huanxi, Jiangxi, Zhejiang, Hunan y Yunnan registrarán densas lluvias. Las autoridades han emitido alertas a los conductores por las peligrosas condiciones del tiempo. De hecho, en algunas áreas de Yunnan se han registrado deslizamientos de tierra.